Música Semana de gran trascendencia concluyó en San Lázaro, pues se aprobaron tres nuevas leyes en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, competitividad económica y juegos con apuestas y sorteos, además de reformas en materia de trata de personas. El primer dictamen expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que establece nuevas formas de justicia que permitirán solucionar conflictos entre particulares, mediante acuerdos y sin la necesidad de concluir un proceso judicial largo y costoso. Con la nueva Ley de Juegos con Apuestas y Sorteos, se garantizan los derechos de los participantes y se evita que esta industria sea un medio de financiamiento de actividades ilícitas. Habrá una regulación más clara para la entrega de permisos. Se crea el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos que regulará estas actividades y se toman medidas para prevenir y atender la adicción al juego. La trata de personas es un delito que afecta y daña a toda la sociedad mexicana. Por ello, los legisladores aprobaron reformas que fortalecen su combate. Con ella se evita la impunidad de los tratantes a causa de definiciones poco claras. Se incrementan las penas y se garantiza a las víctimas la reparación integral del daño. También prevé la protección de los derechos humanos, especialmente de los menores de edad. La nueva ley para impulsar la productividad y la competitividad de la economía nacional propicia un entorno de negocios que atraiga más inversiones, genere empleos de calidad y fomente la competencia entre las empresas. Se promueven políticas de fomento económico y desarrollo industrial, canalizan financiamientos a programas que aumenten la productividad y se faculta al Comité Nacional de Productividad a emitir recomendaciones vinculantes. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.